El mar que pones en cajes en la arena que guardas en cantos de sirenas y espejo de la luna quieres ser más temible cuando estás enfurecido que olvides tus rencores yo te pido y seas confidente del querer Oh Mare Nostro Tan azul de mirarte en el cielo los que tienen amores y anhelos un mensaje te quieren confiar Oh Mare Nostro Aunque lejos su tierra y la mía Están juntas porque noche y día las unen las olas del mar Hola, 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 hola No vengas sola Hola, 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 hola Ven con mi amor Hola, 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 hola No vengas sola Hola, 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 hola Ven con mi amor Oh Mare Nostro Aunque lejos su tierra y la mía Están juntas porque noche y día las unen las olas del mar Hola, 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 hola No vengas sola Ay, hola, 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 hola Ven con mi amor Hola, 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 hola No vengas sola Ay, hola, 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 hola Ven con mi amor Ven con mi amor Hola, 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 hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Gracias por ver el video.